Cuba se ha convertido en una moda Hola, muchísimas gracias por estar nuevamente junto a Miaguanas TV Farándolo ¿Ustedes recuerdan aquella españolita, la del baile del corila, la del pata negra? Bueno, yo sí, era una adolescente, pero por supuesto que la recuerdo porque fue todo un éxito en Europa en gran parte del mundo y en Cuba, no había una descarguita, como decimos nosotros en la que no se escuchara a Melody, aquella muchachita que con apenas 10 años logró cautivar el corazón de muchísimos en España y por supuesto también fuera de ella Melody, como ya te decía, fue muy famosa en Cuba hace ya casi más de una década pero a pesar de que en su momento fue un boom internacional nos hemos pasado muchísimo tiempo sin saber qué ha sucedido con la carrera de Melody Melody estuvo en la isla y de lo que ha pasado con ella desde aquel primer CD de pata negra hasta el momento, estuvo conversando por supuesto en exclusiva para Miaguanas TV Canal Pues han pasado muchas cosas, entre ellas han pasado 16 años y la verdad es que fue una época en mi vida importante porque fue en mis comienzos profesionalmente mi primer disco de pata negra fue un éxito grandísimo no solo en España, fue un éxito en todo el mundo, he estado en España trabajando muchísimo he grabado diferentes discos, he trabajado mucho en la televisión también he hecho un programa con mi padre que se llama Levantate All Star que fue que ha sido todo un éxito, he hecho una película y no he parado de hacer concierto y la verdad que ha sido, he tenido estos 16 años, han sido 16 años de mucha intensidad y de mucho trabajo y de mucho logro gracias a Dios Melody Ruiz o mejor Melody como se le conoce internacionalmente es hija del músico español Lorenzo Ruiz que fue integrante del grupo Los Quillos, muy famoso en su época Melody ha llegado a Cuba nada más y nada menos que de la mano de De Semer Bueno y he tenido el honor de venir por primera vez a Cuba de la mano de De Semer Bueno que es un gran compositor y artista y como persona es una excelente y bellísima persona Me acuerdo la primera vez que escuché a Melody cantando con su padre esta canción que compuse junto a mi gran amigo Enrique Iglesias, se llama Loco y ellos cantaban esta canción a dudo y me lo pusieron, lo vi, lo atravesé un teléfono lo escuché y vi la fuerza escénica también A la gente le encantó ese tema, se ha escuchado por España muchísimo la versión que hemos hecho nosotros, que es una versión bachata pero un poquito más flamenca nos lo hemos llevado un poquito a nuestras raíces andaluzas y eso la gente se volvió loco Creo que ha sido una gran oportunidad poder dar con un artista que ha tenido una carrera que nunca se ha rendido y que sigue hacia adelante Ya no hemos parado de trabajar y me encuentro por primera vez aquí en esta tierra a la que admiro, admiraba mucho pero ya ahora ya estoy enamorada completamente de su gente, del ambiente y del talento tan grande que hay aquí es impresionante y para mí es un honor venir a Cuba de la mano de De Semer Bueno Sara Cuba, un país que Melody visitó hace muy pocas semanas, comentó a Mi Habana TV Tengo varias anécdotas de Cuba que son muy interesantes porque yo hace unos años tuve un bajista que era cubano, que es cubano entonces recién llegado a España, lo conocimos y empezó a tocar conmigo un bajista espectacular y me dijo Melody, tengo que contarte una anécdota, digo dime y si tú sabes que cuando yo me vine de Cuba, lo último que me dijeron mi familia tú sabes que es lo que es, digo de mí si ves a Melody, dile que le mandamos un beso muy grande y que la queremos mucho yo ya al poco tiempo estaba trabajando conmigo aunque insistimos en conocer los detalles de lo que la trajo recientemente a Cuba y de lo que puede estar haciendo, planificando con De Semer Bueno en el ámbito artístico entre risas nos esquivó y mira lo que nos dijo un pequeño detalle, así que no te puedo adelantar mucho de las canciones porque estamos ahí elaborándolas bien pero en cuantito que tengamos algo ya definido no os preocupéis que a mi gente del paquete yo les voy a cantar un poquito de algo nuevo Ya lo sabes, Melody, la niña aquella de 10 años que ya no es tan niña ha cambiado bastante estuvo recientemente en Cuba, te enteraste gracias a Mi Habana TV Canal de lo que estará sucediendo con ella junto a De Semer Bueno si estará cantando, bailando y sabrá Dios haciendo qué cosa por supuesto que lo que sucede con Melody te vas a enterar aquí en Mi Habana TV Canal gracias por seguirnos, recuerda nuestras redes sociales estamos en Youtube, Mi Habana TV Canal también tenemos nuestra página de perfil en Facebook nos buscas Mi Habana TV Canal activa las notificaciones para que sepas lo que está aconteciendo con nosotros en las redes también estate atento a las notificaciones en Youtube suscríbete, danos like y no dejes de seguirnos tampoco a través del paquete de la semana chao casas cubanas, dígame casas cubanas, dígame chau chau